Se cumple un mes exacto de la tragedia de Devani Escobar, joven de 18 años que desapareció el 9 de abril pasado y 13 días después fue encontrada sin vida dentro de la cisterna de un motel llamado Nueva Castilla en el estado de Nuevo León, México, en el municipio Escobedo y desde entonces decenas de hipótesis sobre el caso continúan saliendo sin que se esclarezca lo que en realidad le sucedió. En el video compartido en la cuenta de TikTok de Tosho2 se puede ver como en una fiesta, aunque no se especifica en qué año, Devani se robó el show de las muñequitas Elizabeth, una organización muy conocida en Nuevo León de mujeres vestidas de muñeca animando las fiestas infantiles, bailando muy alegre, libre y hasta tapándose la boca de repente en señal de timidez, Devani es aplaudida por los asistentes a dicha fiesta de la que no se especifica ni de quién era ni de quién era la fecha. Pero se sabe que es reciente, dado que la joven luce exactamente igual con la complexión que era evidente el trágico 9 de abril, día de su muerte. Una niña tan alegre y llena de luz es la descripción del video en que Devani baila y luego aparecieron los comentarios de las personas que lejos de criticarla como quienes la calificaron de fiestera, quedaron impresionados con la manera en la que la mexicana disfrutaba de su vida y se la pasaba de lo mejor.